Bueno, muy bien, les deseamos suerte para cuando hagan la evaluación de cuánto tienen que pagar y cuánto se ahorran, que les vaya muy bien, después nos cuentan. Paulita va contigo, tiene siempre buenas noticias para contar. Que te cuente Paula de dónde viaja y qué servicios se utiliza, a ver cómo combina Paula. Hoy estamos, mirá, con Nuri estamos afiladísimos. Bueno, ¿cómo estás, Paula? Ahí te preguntaba Nuri, ¿qué...? No, estaba colgada pensando que también hay una aplicación ahora también para empresas de viajes compartidos. Les voy a traer la información, se llama Carpooling, que es una tendencia mundial. Sí, mundial, tal cual. Y no me sale el nombre en este momento de la aplicación, pero es como que para que vos te anotás, nos anotamos todos los que trabajamos acá y compartimos el auto y también es el que tiene auto, ¿no? Yo creo que tenemos que venir todos con Tommy. Sí, a ver, sí, está bueno. Nos quedaría un poquito medio lejos todo, ¿no? Estamos medio lejos, pero bueno. ¿Tommy no vas a hacer esto por una amiga? No, por vos lo hago, está bien, pero después me te voy a estar zona norte. Por Nuri, por Nuri, también. Me parece que Mabel también viene de tu zona. ¿Mabel también? Es que Paula me queda cerca, está en el barrio, pero Lari queda en zona norte. Vos estás en Caballito, no está en Villa del Parque, ¿está? Bueno, es... Yo creo que Miguelito te queda un poco, pero podés hacer el esfuerzo. Miguelito está en Flores, ¿no? Ah, Miguelito está en Flores, no está cerca mío, pero se viene a mi casa Miguelito y después de ahí nos juntamos. Bueno, listo, hacemos el Carpooling. Yo tengo lugar en mi auto que tengo mi flamante. Yo tengo a Paula, entonces, ya está, venimos todos con Paula. Paula, para, escúchame, ¿quién tiene el rol de la solidaria en esto? Paula Torres. Paula. Gracias, Paula, ¡genia! Obviamente. Vengan todos en mi auto del 2008. ¿Pero nos vas a cobrar o no? No, gratis. Ay, sí, más gratis, ya está, olvídate. Paula es así, es solidaridad pura. Dietrich, mirá, nosotros vengamos gratis directamente con Paula. ¿Qué nos trae eso el Pau? Buen día, ahora sí. María de las Cárceles, alguna vez hemos hablado en estos años de banda 3.0, pero no notable es que el 20 de febrero cumplen 25 años. ¿Qué hace María de las Cárceles? Hace el tema de reparación de computadoras en unidades penales, aquí en Florencio Varela, en La Plata. Una emprendedora porque tiene todos los componentes, solidario, reciclado, servicio del tema de internos, de aprender un oficio. Y nos va a contar todo Adriana Foncaul, su fundadora, que ya la tenemos en línea, Tommy. Te decimos buen día, feliz año, Adriana, ¿cómo estás? Hola, Paula querida, buen día, muy feliz año, feliz 2018. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Buen día, Adriana, gracias por este contacto tan tempranito. Un placer, un placer. A mí me encanta poder compartir la historia de María de las Cárceles porque tantas veces se habla de los internos que en su tiempo de ocio no hacen absolutamente nada y desconocen esta asociación que creaste con tanta pasión y tanta innovación hace 25 años hablar de esto. Tal cual. Sí, 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 sí. Contanos, contanos. Hace 25 años la fundé, ingresando a un instituto de menores. El programa Segunda Posibilidad fue en 1997, cuando una empresa de telefonía de Argentina muy grande me donó 350 computadoras y ahí implementé el programa Segunda Posibilidad, que consiste en capacitar a los internos en informática, solicitar a las empresas materiales en desuso, hacerlo reciclar en la cárcel y donarles escuelas de bajas recursos del interior del país. Es espectacular, sigue siendo espectacular la movida, ¿no? Porque además siempre tenemos ese recambio en nuestras casas, oficinas, empresas, donde cambias de computadora, te sobra el teclado, tenés el módem, tenés un parlante, todo cuando uno va a la cárcel, a la unidad penal, que tuvo esta posibilidad muchas veces, es notable ver el taller de reparación que se arma y es un trabajo para las personas internas que están ahí porque se dedican horas y horas con un profesionalismo absoluto. Claro, bueno, además el tema es que es muy importante porque cada escuela taller nuestra, que capacita internos y que los hace trabajar luego, primero los capacita y después los hace trabajar, tiene como característica que es el interno el que la cuida. El interno es el que tiene la llave del taller. Entonces, el tema es que el interno crea una responsabilidad en sí mismo en base a tener en condiciones el taller, en tenerlo funcionando, que siempre se estén capacitando, que siempre estén haciendo cosas y eso le va generando la cultura del trabajo. Levantarse temprano, abrir las ocho al taller, estar todo el día en el taller y hacer que otros también adquieran esto. Entonces, cuando salen a libertad, salen ya con una capacitación mucho más profunda, no solo de aprender a manejar una computadora, sino que tiene esta otra cosa humana de generar la cultura del trabajo, la cultura de la responsabilidad, el hacerse cargo de las cosas. Sí. ¿Te das cuenta? A parte de arriba me parece que es un ciclo en el que todos salen ganando, ¿no? Porque absolutamente todos salen ganando. Primero, los internos, como vos nos contaste y como Paulita siempre nos habla, el oficio de aprender y estar haciendo algo dentro de la cárcel cumpliendo su condena. Después, cuando salen, que muchas veces se habla, bueno, pero no tuvieron ninguna capacitación. Tienen un oficio. Tienen un oficio. Y tercero, también todos los chicos o las escuelas justamente a donde van estas computadoras que reciben computadoras y, digamos, todo lo que atrae una computadora, ¿no? La inserción en el mundo virtual sale ganando también. Esto es un ciclo que ganan todos. Claro, claro. Además, tenemos dentro del programa Segunda Posibilidad que nace solo con escuelas, con instituciones, ¿eh? Porque le donamos escuelas a sociedades, fomento a hogares, a un montón de lugares. Creamos el Colaboremos, el segmento Colaboremos, que es un chiquito con capacidades diferentes. Entonces, nosotros le donamos una computadora para su casa para que pueda realmente tener continuidad. Viste que las escuelas especiales tienen como programas especiales para que los chicos aprendan. Bueno, para que pueda continuar el aprendizaje en su casa. O sea, lo que tenemos es que la computadora nosotros no la hemos solo dejado para la escuela, sino que hemos tratado de que vaya a diferentes lugares. Y que pueda ir a una casa como, por ejemplo, el segmento Banco de Sueños, que lo iniciamos con el Hospital Garrahan. Entonces, los chiquitos del interior del país que venían a Buenos Aires y estudiaban en la escuela del Hospital Garrahan, a través de la escuela y con nosotros tenían una computadora para poder desarrollar todo su aprendizaje en el Hospital Garrahan y después se la llevaban a su casa. Buenísimo. Adriana, me gustaría poner acento en esto de que las personas cuando quedan en libertad y a partir de la experiencia que viven y el aprendizaje de María Las Cárceles, ¿cuál es la reincidencia a la hora de delinquir o no? La bajamos al 5%. Sí, la bajamos una barbaridad. En realidad es un poco menos también, pero me da como vergüenza, como cosita, porque nosotros los recibimos en la sede cuando salen en libertad y muchos se quedan con nosotros, se fortalecen, otros no, se van a sus casas y no vienen. Pero lo que hacemos también es este trabajo de esperarlos afuera, de ayudarlos cuando están afuera. Trabajamos muy bien con el Patronato de Liberados de Provincia. Sí, no soltamos la mano, ¿no? Porque en realidad uno los capacita dentro de las cárceles y después también nos ayuda en el exterior, que es volver a la vida cotidiana. Adriana, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudamos? ¿Con qué soñas? ¿Con qué se puede replicar? Yo te digo una cosa, hace unos años un banco, que creo que no está en base, el estándar banco, puede ser en esta mano. Sí, no está. Nos donó muchísimos celulares. Yo te voy a explicar cómo es el tema. Nosotros a raíz de los celulares que he donado, cuando donamos las computadoras, yo los llevé a la cárcel, no los ingresé porque no se podía ingresar. Pero después de cuando salimos todos, yo les di a cada escuela, les di dos celulares. Y fue impresionante, porque claro, a veces los celulares son muy caros para acceder. Y entonces, el otro día estamos trabajando mucho con escuelas rurales de la Provincia de Buenos Aires. Ya les hemos entregado a 22 escuelas rurales. ¿Viste esas escuelas que están en el medio del campo, que tienen cinco alumnos? Sí, claro. ¿Viste esas que tienen todos los grados juntos? Bueno, hemos trabajado mucho estos últimos años con ellos. Y resulta que el otro día vino una de las profesoras, de la directora de una de las escuelas rurales, no sé lo que era el celular que tenía. Digo, pues ya no sirve. Dice, no, vos sé que todavía sirve, es increíble. Entonces, además de computadoras que siempre recibimos, siempre necesitamos, si la gente nos pudiera donar los celulares con los cargadores, Es importantísimo lo que decís, ¿eh? Claro. No, porque Adriana, es verdad, muchas veces uno ni siquiera sabe que cambia el celular, y lo deja, porque no saben qué hay que hacer. Dicen, no lo voy a vender porque es viejo, no me van a dar los pesos. Y en realidad, a vos te sirve muchísimo, a vos y a la fundación, ¿no? Sí, pero vos sabés lo que fue, fue interesante cuando le vi el celular a esta mujer, le dije, eso es tan antiguo que no funciona. Me dice, sí, todavía funciona. Entonces se me ocurrió que como en aquel momento tuvimos, podía existir la posibilidad de, bueno, decir, si nos donan celulares, junto con las computadoras le donamos a cada escuela por lo menos un celular, que sea más o menos bueno. ¿Cómo hacen para donar y comunicarse con vos, Adriana? Mira, nosotros estamos en Libertadores y Zipacha, en un predio de trenes argentinos, en frente a Reganzón y el Artista Plástico. Bueno, y tenemos la página web por la cual pueden contactarnos, o el teléfono, eso no es ningún problema. Y el Facebook tienen también, que es la Asociación María de las Cárceles. Sí, 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 sí. Así que uno pone Asociación María de las Cárceles y ahí aparece. Ahí está, un ratito también, ahí se puede contactar directamente con vos, después obviamente acercar lo que era la donación también ahí a Libertadores y Zipacha, ¿verdad? Sí, 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 estamos recéntricos, así que muy bien. Adriana, queremos desearte un muy feliz año y siempre darte ánimo, porque lo que haces es de muchísimo valor desde el lado que se lo mire, ¿sí? Sí, así es, y el 20 de febrero vamos a estar celebrando, así que te aviso cómo lo celebramos, ¿vale? Perfecto, ahí estaremos. Buenas. Gracias, un beso grande. Gracias Adriana por este contacto con Banda. Un beso enorme, feliz año. Gracias, feliz año, chau, chau. Bueno, la verdad que un lujo, ¿eh? Vos ya lo habías hablado varias veces con Adriana, creo que yo... Sí, siempre voy a la cárcel, todos los años voy una vez al año y realmente ver el clima que se vive ahí, de los internos reparando y cuando van las escuelitas a recibir, porque la consigna es que reciban en la unidad penal, es un acto emotivo, emocionante, donde cobras sentido la vida y siempre está entre el tema de que si hay que pagar o no a los internos que qué hacen en esas horas muertas. Esta es una organización que trabaja silenciosamente hace 25 años. Muy bien, Paulita, excelente tu laburo, como siempre, excelente tu... No, vos sos excelente, Sonsa. No, ya estáis. Con él fue los mí me parecen los domingos a ll cats vosichas de Chile. Elault en el corazón, él Pablo, él yo venía los cultivos, sobre partners en el trabajo y de losرفos de la fighting. Pero se puede extensión apoyarnos a más Ramses de Jesús... Están los casos en estos años 7 días o Sind fathers這樣子... FASED, pero el tiempo figured todo lo que haya cumplido después que hace algo estarlo.